Pues este comité está conformado por siete, se escogieron siete dirigentes que forman parte del comité, que son de los mismos trabajadores y habemos tres enlaces de los sindicatos que trabajamos de la mano con el comité para todo lo que se pueda presentar y también trabajamos de la mano con las centrales obreras, la CTC y la CUT y hemos recibido el acompañamiento de la Unión Sindical Obrera. Entonces, pues sí, básicamente nosotros creamos este comité para sacar esta problemática aquí de Barranca Bermeja para que la conozca Santander, el país, para que nos ayuden ya. Este comité fue creado aproximadamente hace dos meses, fue creado por el sentir de los mismos trabajadores al ver la necesidad, la crisis humanitaria en la que nos estamos encontrando, al parecer 12 meses sin salario, sin seguridad social, nos están violando todos nuestros derechos legales, constitucionales, convencionales, nos despidieron 80 trabajadores temporales injustamente, les violaron todo su debido proceso, no les dieron la oportunidad de sacar sus pertenencias de la empresa, no les pasaron una carta de preaviso, no les cancelaron sus salarios, no les hicieron unos exámenes de retiro ocupacionales. Entonces, estamos viendo que Fertilizantes parece que fuera una república independiente donde a nadie le interesara, donde nadie se sintiera qué es lo que está pasando con los trabajadores.